Muy buenos días, llovizna y neblina esta mañana de miércoles en el área metropolitana. Evidente la imagen de webcams de México desde lo alto del pabellón M. Es la vista hacia el poniente, visibilidad reducida a la distancia y tenemos llovizna, pavimento resbaladizo, el exhorto es a extremar precauciones en las próximas horas, ya que esta condición de lluvia ligera intermitente va a prevalecer. Ya cambia la condición de cielo un poco por la tarde, va a aparecer el sol, tendremos algo de bochorno y los chubascos más bien se van a concentrar en zonas montañosas. Hoy es el último día con posibilidades de lluvia importantes, viene una ola de calor, temperaturas elevadas y tiempo muy muy estable. Hoy cielo nublado variable, lo que resta de la mañana llovizna de manera ocasional, 27 grados esperamos a eso de la una de la tarde, cambia el cielo a medio nublado, será bochornoso, 30 será nuestra máxima chubasco posible en las sierras, 20% la probabilidad, cielo medio nublado y ambiente templado por la noche. Hoy el sol salió a las 6 de la mañana con 52 minutos, se pone a las 20 horas 24 minutos, el próximo martes entra la luna llena. Altas presiones van a tomar control del tiempo los próximos días, un anticiclón en la altura, en la parte occidental de nuestro país y en el océano pacífico todavía, observamos inestabilidad atmosférica que genera chubascos en las montañas y alguno de esos aguaceros ha brincado a las partes bajas y la humedad que ingresa desde el Golfo de México permite esta nubosidad y todavía la condición de llovizna, pero el panorama cambia por completo a partir de mañana y sobre todo el fin de semana con un ascenso en las temperaturas importante en gran parte de la República. Una ola de calor se viene sobre todo para estados del norte y también sureste del territorio nacional. Mientras tanto, en el Mar Caribe tenemos esta baja presión frente a la costa de Quintana Roo, no va a tener potencial desarrollo de forma inmediata, pero sí en unos días, a cinco días, el Centro Nacional de Huracanes pone un 60% de probabilidad. Esta baja va a ser impedida de momento por los vientos máximos en la altura, lo que se conoce como el wind shear, vientos constantes, pero una vez avance hacia el norte, llega a esta área, sí puede encontrar condiciones más favorables para intensificarse, quizá una depresión o una tormenta tropical. Se va a mantener al este del Golfo de México y es de especial interés para porciones de Luisiana, pero sobre todo Mississippi, Alabama, Georgia y Florida en el transcurso del fin de semana donde se esperan importantes precipitaciones. Este modelo de pronóstico indica el avance de esta baja presión, genera importantes lluvias también en porciones de Yucatán, pero sobre todo en Quintana Roo, eventualmente en Cuba también y gradualmente hacia la parte oriental del Golfo de México, los estados del sureste de la Unión Americana. Esa baja posible ciclón para el fin de semana se queda al este de nosotros. En cambio aquí veremos tiempo estable, altas presiones que van a elevar de a poco las temperaturas los siguientes días. Hoy, si usted es fan de la lluvia, debe aprovechar para lo que resta de esta mañana, nubosidad con precipitación ligera intermitente. Por la tarde, cielo medio nublado, incluso parcial a mayormente soleado en el norte y oriente del estado, ambiente muy cálido, bochornoso, cerca de las montañas, no descarto algún chubasco, hay un 20% de probabilidad, lluvias aisladas en las sierras, todavía comenzando la noche, pero luego antes de que llegue la medianoche se incrementa la cobertura nubosa, mañana amanecemos con cielo nublado variable, pero el sol va a estar brillando con todo su esplendor, no solamente la tarde de mañana, sino las próximas jornadas con un ascenso significativo en las temperaturas. Hoy vemos máximas de 32 a 33 en Cerralbo, en China, en Anáhuac, 30 a 31 en Montemorelos, en Linares y en Monterrey, al igual que en Sabinas, medios 20 en Galeana y en Doctor Arroyo. Al finalizar el día, ya por la noche, estimamos de 26 a 25 grados al norte y al oriente del estado, 24 a 25 en Sabinas y en la región cítricola de Nuevo León. Hoy, miércoles en Monterrey, cielo medio nublado por la tarde, lluvia de manera aislada en las montañas, luego de una mañana con lluvia ligera o llovizna intermitente, cambia la condición de cielo en gran parte de la entidad, viento del este, ligero a moderado. Los siguientes días, vea, temperaturas en ascenso, mucho calor, máxima de 32 mañana, bochornoso y luego se torna más seco el ambiente el fin de semana, 33 el viernes, 35 a 36, sábado y domingo, y podemos ver máximas de 37 a 38, lunes y martes de la próxima semana. Las mínimas siguen quietas en los bajos 20. Mi cuenta de Twitter es arroba David Fasten, tenga un estupendo miércoles, mucho ánimo, pasenla bien.